Sí, gracias. Buenos días a todas. Nos van a permitir, por mucho que les pueda sorprender, comenzar hablando de religión. Se eruguro que muchos y muchas miembros del Gobierno han leído a Santo Tomás de Aquino, por lo demás un firme defensor de la propiedad privada. Una de sus sentencias más famosas reza «In extrema necessitate, omnia sun communia». Esto es, en caso de extrema necesidad, todo es común, o si prefieren, todo es de todas y todos. Lo dijo a mediados del siglo XIII, sin sospechar que casi 200 años más tarde sería el grito de guerra con el que el pastor protestante Tomás Munzer encabezó a los campesinos alemanes que se rebelaron contra el cercamiento de las tierras comunales. Ya sabemos cómo acabaron estos cristianos revolucionarios. El 15 de mayo de 1525, en la batalla de Funkenhausen, al menos 6.000 perdieron la vida. ¿Adivina quién conformaba el ejército que les dio muerte? Príncipe, banquero y terrateniente. Como ven, no hemos avanzado mucho desde entonces. Algo más de dos siglos después, fueron los campesinos y campesinas de Inglaterra quienes se sublevaron contra esos mismos cercamientos de las tierras comunales. La represión fue igualmente sangrienta y se prolongó durante un siglo. El resultado lo conocemos, se llama capitalismo. Pero desde entonces no ha dejado de repetirse el mismo grito de omnia sun communia. Seguramente recuerden a esos indígenas del sureste mexicano que en 1994 lo tradujeron a nuestra lengua. Para todos, todo. Comienza la Semana Santa, así que repitamos la sentencia de Santo Tomás de Aquino. En caso de necesidad extrema, todo es común. ¿Cumplen los presupuestos del Partido Popular y su socio ciudadano esta máxima? Vayamos por parte. En la exposición de motivos, estos presupuestos describen una situación económica cuyo optimismo nos gustaría compartir. Lamentablemente, la realidad lo desmiente cada día. Solo en nuestra ciudad, cuanta con mil niñas y niños están en riesgo de exclusión. No son datos nuestros, sino de este Gobierno, en concreto del Observatorio Municipal para la Inclusión Social. Estamos hablando de una tendencia a la alta, que se traduce en desnutrición, analfabetismo, desigualdad y falta de educación. Hablamos de casi 8.000 familias atendidas por los servicios sociales de atención primaria. Uno de cada dos adultos de estas familias, que son las niñas y niños de hoy en día, no termina la educación primaria. Y casi la totalidad de los menores de 24 años está en paro. Insistimos, son datos del equipo de Gobierno Municipal. En 2015, 1.000 jóvenes malagueños más marcharon fuera de nuestro país, alcanzando la cifra de 18.000. Una ciudad que no cuida a sus menores y jóvenes no debería dar muestra de ese optimismo que presentan en su exposición. Recuerden, en casa de extrema necesidad, todo es común. Pese a estos datos sobre progreso desmantil, que ustedes mismos proporcionan, tuvieron ideas como hacer un famoso bono monedero, vales individuales a razón de 6 euros para personas para comer en restaurante. Con la misma cantidad se hubiera agregado a muchísimas más personas, mediante el sistema de compra en establecimientos y, además, del comercio local tradicional. Pero bueno, insistimos, si hablamos también de que solo en nuestra ciudad 475 personas en exclusión social han sido registradas en la oficina de vivienda como demandantes de algo básico, un techo. Por supuesto, el número real es superior, puesto que los requisitos para figurar en ese censo dejan fuera a muchos ciudadanos. Insistimos, hablamos de un techo, es decir, de nuevo, de extrema necesidad. Nos podemos entender más, pero no tenemos mucho tiempo. Estos presupuestos son el cercamiento de nuestras tierras comunales. Este cercamiento, como cualquier otro, está compuesto por un sinfín de barrotes entrelazados. Algunos de ellos ya están descritos en el documento que forma nuestra enmienda, que vamos a detallar un poco más. Pero primero queremos hablar de algunas partidas de estos presupuestos, como, por ejemplo, aquello de trabajo realizado por otras empresas profesionales. Hacienda a casi 50 millones de euros y representa más del 6,5% del proyecto de presupuesto de esta ciudad. Esta impública privatización de los servicios revela dos cosas. En primer lugar, que el ayuntamiento tiene una gran cartera de socios a los que favorecer. En segundo lugar, que desconfía del funcionariado público, que cuenta con un 3,2% de licenciados superiores, superando la media de cualquier sector dentro de la sociedad. En fin, hay partidas que se destinan exagerada a la construcción de más viviendas. En una ciudad con miles de casas vacías, más de 20.000 seguro, tenemos contabilizadas y sabemos que son muchas más. El ayuntamiento, en la práctica, se convierte en un promotor. Y, claro, de ahí vienen esas expectativas tan elevadas de subidas generalizadas a la construcción del 4,4%. Si hacemos de promotor, es fácil que saquemos esas cifras. Pero, ¿realmente qué tipo de sistemas estamos volviendo a construir? La partida de estudios y trabajos técnicos se multiplica desde el 2004 hasta el 2016 hasta cinco veces, pasando de los 2 millones a los 11,2. Basta recordar el famoso canon técnico que cobran las empresas de Bárcenas, gracias al 51% que poseen de Limasa y que tanto se ha defendido durante la última huelga. En la partida de limpieza y aseo, ¿qué decir de esta partida? Unos 20 millones de euros que estas mismas empresas, Ando, FCC y Urbacer, empresas privadas que se levantan de la mesa en mitad de un consejo de Administración cuando se les reprocha el mal trabajo realizado. Lo repetimos y lo continuaremos repitiendo. La municipalización es la mejor solución para esta empresa y costaría ahorro y eficiencia. Los gastos superfluos. La palma de los gastos que propone el Partido Popular son los que hemos venido a llamar gastos superfluos. Llama la atención que un partido que se dice ahorrador y buen gestor invierta más de 3,8 millones en publicidad y propaganda, con lo que subvencionar indirectamente a algunos medios de comunicación. Y los intereses, hay los intereses. El señor Conde, en su posición en la comisión, ha dicho que no puede saber de qué humor se iba a levantar el señor Draghi e iba a poner el tipo de interés. Ya le decimos nosotras que la tendencia es una crisis sistémica capitalista y va a ser la de mantener los tipos al 0%, incluso que lleguen a ser negativos. Es la forma que tiene el capitalismo financiero de intentar continuar funcionando, a pesar de que la tozuda realidad y numerosos informes le insistan a diario que es un sistema que está fracasando. En cuanto al presupuesto destinado al gasto de personal, es otro lugar en el que esconder bolsas de dinero para futuras modificaciones presupuestarias. Ustedes, para todos los años anteriores, los que presupuestaban coincidían con el ejercicio natural y presupuestaban la partida de plazas vacantes y ofertadas por ocho meses, lo lógico para que coincidiera con los plazos de convocatoria, prueba de acceso, etc. Sin embargo, este año en el que el presupuesto va a durar ocho meses, se presupuesta esa partida para nueve meses. Y luego vamos a ver si se dotan de personal esas plazas. Como decimos, podríamos continuar, aunque en primer lugar deberíamos haber dispuesto al menos de tiempo mínimo y la forma correcta que establecen los acuerdos plenarios para estudiar estos presupuestos. No se entiende que, iniciando su elaboración en el mes de octubre y siendo prorrogados los de 2015, los grupos municipales no hayan tenido la información completa de los mismos. Agradecemos las reuniones, pero no han sido numerosas. Agradecemos la información, pero no ha sido clara y transparente. Podría hacerse mucho mejor y, aun así, agradecemos la disponibilidad y esperemos que mejore. Continuaré en el segundo turno con el tiempo que me resta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, queríamos hacer un repaso sobre algunas de las enmiendas, por un total de 37 millones, que resultan realmente necesarias y asumibles. Bastaría con reorganizar las partidas y tampoco han sido muchas las justificaciones que se han dado por decir que no podían recortarse, porque creemos que son claramente superfluas e hinchadas, como explicamos en el documento anterior presentado. No son, por tanto, enmiendas a la contra ni a la totalidad, sino más bien medidas razonables que surgen de un grupo que se sabe la posición y admite que no son sus presupuestos. Pero eso, a pesar de tratarse de enmiendas de sentido común, si no se admiten, es lo que nos ha llevado a votar en contra. Además, estas enmiendas no tienen copyright, porque nosotros creemos en las licenciaciones, en las licenciaciones libres y en el copyleft. Es un círculo vicioso que fomente aún más la exclusión social. Cuando hablamos de garantía de suministro energético, nos estamos refiriendo a más de 60.000 hogares malagueños que sufren pobreza energética y necesitan ayuda. Los comedores escolares de verano son unos lugares donde, aparte de atender la emergencia alimentaria, también miles de menores tendrían la aportación y la posibilidad de disfrutar de actividades deportivas y de carácter cultural y lúdico. Y el bono para compra de alimentos, pues ya lo hemos mencionado antes, cuando se necesita generar esa red de alimentación, pero también a base de negociarlo con el comercio local, tradicional, el de proximidad. En un segundo aspecto, hablamos de un plan para una Málaga Verde. Se han hablado de medidas que tienen que ver con lo medioambiental, pero realmente no hay una intervención. No hay una intervención sobre lo que suponen, por ejemplo, los huertos urbanos para la vida de las personas, su calidad de vida y por lo que transforma una ciudad. Sobre el ahorro y la eficiencia energética, una prioridad abordar ante la situación de crisis energética que vive el planeta y el expolio de recursos que obligan a transitar hacia un modelo sostenible. Aumentar la superficie de arbolado, aún más. La educación ecológica y el cinturón verde. No nos olvidamos de ese cinturón verde necesario y que, además, es algo vital. En los servicios de limpieza nosotros sí creamos las garantías y los derechos laborales. Y, además, queremos mejorar la falta de recursos que muchos trabajadores municipales, como de la empresa LimpoSans, que no pueden vivir con su sueldo y que tienen una jornada corta en cuanto a contrato y larga en cuanto a realización, porque tienen que estar desplazados en diferentes centros de trabajo. Queremos acabar con esa precarización también. Y hablamos de plan de empleo. Se ha dicho mucho las competencias y tal. Es una urgencia, es una necesidad. Esta ciudad necesita. Y, además, un plan de empleo que pueda cambiar también el sistema realmente que estamos orientados hasta ahora y que no se ha transitado a otro modelo económico. Creemos que la formación y el empleo en torno a programas de rehabilitación, incluyendo la especialización en patrimonio, así como la bioconstrucción, para llevar a cabo la restauración y rehabilitación en los mercados municipales, por ejemplo, como el que está próximo o parece que se debería de rehabilitar, el de Salamanca, y otros muchos edificios municipales. También hablamos de un plan de empleo y formación en energías renovables. Hemos dicho que la transición energética en los centros públicos municipales se aprobó en una moción en este pleno, presentada por este grupo, y es una prioridad que ese plan se garantice la formación y la contratación para la adaptación de la energía renovable. Hablamos de una línea de crédito y financiación a pequeñas empresas y adaptación de locales, por ejemplo, en la barriada Soliva, de propiedad municipal y actual en desuso. Esta línea de crédito sin interés es posible, es posible crear un instituto municipal de crédito, aunque parece ser que el señor concejal tenía muchas dudas sobre ello, pues ya se ha llevado a cabo en algunos municipios de este país. Hablamos de movilidad y accesibilidad. Mociones aprobadas que se llevaron a este pleno, billetes de acompañamiento de discapacitados, la barriada del Olmo, conciliación, cultura y ocio en los distritos, la construcción de cinco escuelas infantiles municipales como mínimo, la conciliación familiar no por ser un mantra que usan las Administraciones se va a convertir en una realidad, si no se dota de recursos para la misma. Y, por último, obras y actuaciones en los distritos. Obras, información y difusión sobre presupuestos participativos. Es un meme en la ciudad que el Partido Popular cuida con esmero la almendra del centro histórico, mientras abandona a los barrios. La necesidad de infraestructuras básicas, la habitabilidad y accesibilidad de diferentes barrios de nuestra ciudad es una prioridad para nuestro grupo, y por ello apostamos para dotar de cuidado y ornato a los barrios de Málaga. Nunca más barrios abandonados. Tendremos barrios dignos, y esa realidad no está en esos presupuestos. Hay actuaciones en los barrios que llevan más de tres años presupuestadas y que ahora dicen que van a llevarse a cabo, pero no nos lo creemos. No nos lo creemos, como no nos creemos, que el tema de personal no se haya hinchado esa bolsa para luego repartir complementos, de manera que desconocemos cómo se va a hacer. Porque estamos viendo claramente que es imposible cumplir lo que se está diciendo sobre la dotación para plazas vacantes. Así, encontramos partidas pequeñas a pequeñas. Y si seguimos una semana más, seguro que no... He sido muy brevemente en el otro. Simplemente, para terminar, hablamos de presupuesto y hablamos de la ciudad. Hablamos de números y hablamos de cifras, y hablamos de partidas. Pero yo quiero que hablemos de la ciudad, de pensar. Y quiero citar las palabras que creo que nos dará para la reflexión también. Pensar, habitar la ciudad, es saber de qué está hecha, de piedra, acero y vidrio. Pero también de personas, ideas, sueños. Pues siempre hay dos ciudades que hacen ciudad. Es saber cómo condiciona nuestra vida y cómo contribuimos a ella, voluntaria e involuntariamente. Conocer quiénes de sus habitantes son declarados ciudadanos y quiénes no ciudadanos. También saber de los que deciden sobre estas separaciones y de aquellos otros que diseñan la ciudad tangible con sus llenos y vacíos. Sus fronteras internas y externas. Y quiénes anónimamente la hacen de verdad habitable y querida. Es descubrir qué hay bajo el asfalto, cómo se vive tras las fachadas, de qué se hablan sin decirlo las ordenanzas y los planes urbanísticos, qué hubo, qué había y todavía acontece, antes de que llegase la Semana Santa, cuando nos cuesta ser ciudad de éxito turístico. Pero, sobre todo, pensar la ciudad es desear y conocer cómo podría ser, como nuestro común lugar de todas y de todos, lo más preciado de todas las propiedades. Que otorgue tiempo en vez de robarlo. Que nos cuide como la cuidamos a ella. Y, por supuesto, debatir y decidir cuáles serán los términos de la alianza con la naturaleza. Pero la ciudad es nuestra mediadora, nuestra mensajera, la que hace mundo en la tierra. Pensar la ciudad es construirla y en esa tarea también nos construimos nosotros mismos. ¡Gracias!